No, yo lo que había dicho es, si hay algún cocinero, puede hacer fogatas, es lo único que dije. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hostia, a dormir 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 Esta bubeja huele feo ¿Eh? Ahora no me puedo vivir Cágame huele feo que ahora esta camilla se dañó No, 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 tiene que ser el otro Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí La luz La luz Gracias. 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 A quien coño está cargando? A esta mujer? Pero que a pasao? Te ha pegado de putaosos... Sí, 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 sí現ais. Hola, hola Buenas ¿Pero qué? Pero... Buenas Adiós H, huelceo Si es que El Joker primero Eso era obvio Muy bien, muy bien, tú me caes muy bien Y tú a mí también, hazme caso Un amante bandido Bandido Corazón, corazón, corazón Ahí, ahí, no me sé más Si no, seguiría ¿Para qué mentirte? Ahora por favor, que te funcione la puta camilla Ah, yo creo que... Ah, sí, 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 funciona Olé Aunque antes era obvio porque no funcionó Sí, porque me mató ahí Sí, 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 sí Ahora también te voy a decir Es una forma un poco rara De haber colocado a Ah, bueno Que por cierto, yo tengo como 205 de tela que pasa ¿Yo? Me caíste todo a palo también. Me tenía que defender. No, no, no. Lo había sido un fallo muscular. Un fallo muscular tremendo. Ah, vale. Pero por qué no lo dijiste rápido, ¿eh? Bien que me daban las galletas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Algo me dice que... Ah, pues no lo están negando. No lo están negando, ¿eh? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué siempre te pones en la camilla cada vez que te atraso? Ya. Ah, sí. Ya está bien. Este hombre. Sí, sí, sí. Es que es más fácil colocarlo. Ah, porque es más fácil colocarlo, sí. Ah, porque yo en mi puta vida lo he hecho. La garganta, la garganta, la garganta, la garganta. Ya, ahora todo quedó bien. Todo quedó nítido. Todo Gucci. Momento de recibir la compensa, amor. Ya, ya la recibió. Ah, vale. Abel, ahora hablando un poquito serio. Nadie quiere que le cocine. Ahí estoy listo para cocinar. Pero pues no te voy a engañar. Si te pones a hacer fogatas a muerte... Ya. Lo voy a ponerme a serio. Voy a llenar todo esto al medio de fogatas. Eh, pues se me pasa algo en el hospital. Eh, ¿el hospital cuál? ¿El grande? El de pillbox. Vale. Si te lo tenía para cocinar, ya lo cocine. ¿Cómo? Ay, que no se ha dado. No, estoy registrando. Ah, espérate. Hablando de radio. ¿Qué pasó? Me olvido que tengo que activarla de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que si le ha pasado algo está en el pilo. Pero es eso. Porque el tema de tener fogatas es súper importante. Claro. Buena eso. ¿Qué ha pasado? Nada, que le ha dado una patada y le ha pinchado la rueda. Veo al joker aquí. ¿Quién está hablando? Pavo, yo le iba a decir... Mira, te tengo un regalo, el tema de la tela, ¿sabes? Y miro para allá, lo veo caer. No sé, si a este paso me vuelvo con la tela. ¡Ay, mierda! ¡Pero lo hiciste! ¡Nada, te llevo! Yo me alejo, que todavía la hostia la recibo yo. ¡Te lo por seguro! Yo, yo ánimo desde la lejanía. Bueno, pues a tomo por culo. Ya se dañó esa camilla también. Sí, sí, únete a mí. Tú ánimas desde lejos. Desde aquí nada nos pude dañar. O eso, pero... Ay, mi madre. Sí, es que es maravilloso. Simplemente es maravilloso. Este paso nos queda más en camillas, eh. ¿Y por qué cuando la disparan sale en pluma? Hostia, pues... Mira, mira. Pues esa... Mira, mira. Pues esa... Suéltalo, suéltalo. Eh... ¿Qué? ¿Buenas? ¿Quién es? ¿Tú habías visto eso? Yo no sabía que cuando le disparan desde aquí se tiraba pluma. Yo tampoco, yo tampoco. Él estaba a Juan Carlos II. ¡Sale pluma! ¿Por qué sale el pluma? ¿Por qué sale el pluma de dónde? El muerto. Cada vez que a ustedes le disparan yo veo que sale el pluma de ahí. ¿Por qué eres... Te gusta el chiquito? Bueno, vámonos. Bueno, chiquito, me gusta. No te guanegas. Ahora... Ahora sí. Llevo por medio... Medio hora que te iba a decir que tengo 205 de tela para ti. Claro que yo no puedo guardar... Tranquil, espérate a que venga Luis y salga a ser. Aquí es con acero. ¡Hala! Yo tomando leche. Yo ahora voy pasando acero. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé, lo sé. Por eso casi en plan... ¿Pero dónde estás, mi niña? Eh, ahora estoy en la tienda de la farmacia cerca de comisaría. Ok, cerro la pala. ¿Pero va todo bien? Eh, sí, solo que he aprovechado para rebuscar. Ah, vale, vale, vale. Eh, estoy oyendo tiros. Como que se me acaba de cerrar el orto. ¿Qué ha pasado? Para, tía, para, tía, para irte o disparate, señores, para... ¿Quieres que vayamos a buscarte o algo? No, 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 no. Tengo un coche, pero... ¿Ha pasado algo o qué? No, solo que esté en los tiros. Eh, vale. O sea, si escuchas cualquier cosa... Eh, avisa rápido, ¿vale? Que con la moto llego en 0, a donde has dicho. Sí, de todas maneras, este ID yo creo que corre más peligro aquí en zona 0 que fuera. Eh, en verdad, sí. Oye, ya tengo una cosita para ti. ¿Doscientos cinco de telas limpias? ¿Ah? Uh. Eh, es posible de la sombra. Mmm, ¿será que yo puedo coger doscientos cinco de telas? Sí, yo creo que sí, ¿no? Vamos, vamos a probar. Dime tu número favorito. ¿Este disparando a vosotros? A veces... No. El 415. No. El número favorito de él es el mío. Jajaja. Es presa. Venga, acúrate ya, tonto. Yo no sé. Médico avanza. Chollado. Y vas por la tercera. Para dejártelo parejo. ¿Qué hace pegándole al coche? Está dejando parejito el coche. A mí me gusta. Por cierto, Luigi, aprovecho para decirte... Porque es que estoy viendo que si me acerco recibo una hostia yo en cualquier momento. Ah, vale, estás aquí. ¿Quieres? Eh... A ver. Mira, lo primero para este fin... Vamos a sentar un ratito. Sí. Jajaja. Para este fin de semana seguramente te tenga varios mapas listos. En plan de... Sobre atascos y más cositas. Oh, me sirve. Eh... Luego... Está tarde... Como bugues esta te reviento. Ahí sí te va a reventar buenísimo. Ya... Te va a quitar las ganas de que entra. Está tarde, en plan, cuando... Cuando está viniendo aquí, ha pasado una cosa un poco... Hay fallos de músculo. Sinceramente. Eh... Va, en serio, Chibu. ¿Qué haces esta tan bien? Ya está. El coche no lo tienes parejo, Loi. Lo mejor de la otra ya no funciona o qué? Jajaja, puta puta de puta. ¿Qué no es, Loi? Por eso mismo. ¿Por qué matan gente encima? ¿Es verdad? ¿Quién es, Loi? Yo no fui... Yo no fui... He dicho Alexander. He dicho Alex. Yo no fui. Ya, ya. Véatela. Pero tengo algo para compensarlo. Toma, ¿quieres? Alex, ya tienes el coche parejo. Alex. Ah, muchas gracias. De nada, aquí, Alex. Luigi, me encantó tu película, eh. Espero que para la próxima salga Wario. ¿Me puedes hablar de por qué Joshi lo dejaron para el final? Por gay. ¿Cómo que por gay? No me digas eso. No me digas eso. Me da un poco. Está en inglés, te lo pasamos mamándola. Él también tiró para el otro lado. Se la pasa mamándola. Mierda. Pues voy a tener que yo convencer lo que tiene para, para el lado de los míos. Bueno, sí. Eh, te apague y te convence a mí, como les tú le encuentras a eso. Y una pregunta, una pregunta. Porque Mario, que ya es un cuarentón está con Pitch que tiene como 16. Porque ayer le gustan mayores. Ah. De lo que le llaman señores En serio Llego y lo primero que escucho es una conversación De The Voice En serio Vale, ya sé de dónde venían los tiros ¿De dónde? De unos raros, en una fábrica extraña Que están agrupando Un montón de zombies ¿En una fábrica extraña? Sí, al lado de la calle Que acaba de llegar, no se va a aparcar, eh Como el desguace, creo que es Ah, vale, el desguace, sí, sí Sé dónde es Pues había ahí unos sujetos Que están agrupando gente No sé Bueno, a ver Antes lo eran No sé Prefiero no preguntar Ahora empieza La verdadera sadia Encontrar la zona para ir a casa Estamos nosotros bonitos como para hablar de gente Haciendo gordas, ¿sabes? Chil, ahora mismo Andas buscando Ando buscando como ir a... Ah, creo que ya sé No he visto nada Mi coche, me la han de 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 Sí, sí Sí, sí Es que me pasó una cosa Es que cuando digo izquierda es derecha Y cuando digo derecha es izquierda Confirmo Creo que se llama, ¿no? Creo Es de Edilexia Bueno, pues Mi chica también tiene lo mismo A ver, señores Se dice izquierda y se va a la derecha Sí Una pregunta Yo tengo miopía ¿Nos vamos a reunir o no? Escúchenme ¿Nos vamos a reunir o no? Porque yo tengo cosas... Pero, sí Pero tenemos que buscar un sitio decente No aquí en plan mal Vamos a subir arriba Vamos Nos reunimos arriba en el ring Que yo creo que queda guay Vale Todos al ring, señores Vengan, todos pa'l ring Reunión en el ring ¿Quién está haciendo el tonto con el impostero? Lider Buena pregunta ¿El de la Ellie quién es? Lider ¡Ah, espérate! ¡La Ellie! ¿Quién es el de la Ellie? ¿Quién lo enchufó? ¿Quién está? Tengo tres iguales, ¿no? Todos al ring, cabrones Tengo que entre Hay un Ellie Permiso pa' matar Sí, yo creo que sí, ¿eh? ¿Concedido? ¿Es la verdad? No, no, no ¡Joker! 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 ¡Joker a Coco! ¡A loco, hombre! ¡Me recuerda a JJ! ¡JJ va un poquitín más loco, la verdad! Ah, vale Vale, pero me dijeron que matara yo Soy como una maquina Un poco más a la derecha Un poco más a la derecha ¡Ahí! ¡Baja! 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 ¡Baja de una! ¡Con confianza! ¡Baja! ¡SUSH! ¡Confianza va a Fernando! ¡Hola, Rusia! ¡Con confianza necesito! ¿Cómo está conduciendo Luigi? ¿Yo está conduciendo Luigi? Pues no Pues no ¡Por razón está malo! ¡Claro! ¡Ahí! ¡Ahí está ¡Baja! ¡Baja con confianza! ¡SUSH! ¡Y se fue! No llames a tu hijo hijo de puta, gracias. Bueno, desgraciado. Gracias, amor. Me han dejado sin cuchillo. Ajá. Ay, me encanta esta faceta. Mirame los ojos. Pero Luigi, ¿dónde coño estás aparcando? Te estoy mirando, gracias. Luigi lo sacó licencia de eso. Si le vas a dar, avísame y me quito, eh. Me acuerdo en la boda. Que todavía te esquivo y me das a mi. Pero, ahora, ahora. Pero, ¿qué te he dicho? Ay, mierda. Ves, si es que yo estoy tranquilo aquí, solo en mi esquina. Jokern está gritando. A ver, al final, ¿dónde es la reunión, Luigi? A ver, gente. Última llamada para todo el mundo al ring. El que no venga se queda fuera de la reunión. Espabilen. Voy a contar hasta diez. Y nos van a hacer bien un cosito. ¿Cómo va, pero qué? Dos. Que Alex ha matado, que Alex ha matado. Tres. Piederman. Cuatro. Pero, ¿qué Alex ha matado? Sí, mira, si se te hace más fácil la parqueata aquí en la cárcel. Bueno, ¿vos cura lo que viene? Lo que viene es Luigi tiene tiempo. ¡Ah, llegaste vivo! Ven acá, dame un abrazo. Dame un abrazo, que yo sé que quieres mi amor. Pero si quiero un abrazo. Creo que quiero un abrazo. Ven. Le salto a otra persona, pero ven acá. ¡No te vas a liar! Ven acá. Ahí, ahí le llegó. Ahora sí, ven. Viste. Yo sabía. Joder, ha ido dejando un charquito de sangre el Alex por todas las escaleras. No pasa nada. Simplemente es que está en su periodo. Amor, ¿cómo se llama lo que le pasa a los hombres después de los 50? Y a las mujeres les pasa también, pero tiene otro nombre. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. Va por ahí. Va por ahí. Pero pausia es para la chica. Como es para los jóvenes. Se me olvidó. Es que, en serio, no. Me suena. Va por pausia, pero la otra palabra no me acuerdo. Joker, deja de gritar Hombre, escucharle desde una esquina Todo lo que dice tiene su miga Sobre todo porque no sé No sé lo que dice el resto Joder, que no te he escuchado desde aquí Ahora sí está hablando normal No Pues nada Yo cuando esta gente quiera Tengo que esperar ¿Quién falta? Así contando por encima Creo que estamos todos los que estamos despiertos Ahora mismo Al menos que se haya despertado alguien más ¿Que estén en radio? No, no están en radio Eso es la cosa Yo Te doy un consejo Medio obliga lo de la radio Es muy importante Porque a la mínima que a alguien le pase algo Como no esté en radio Sabes, ¿no? Espírate, espírate Ahora vengo Decíptalo Y ves a antes por ahí, por favor Le dices que juega Estaba curándose 6 metros para abajo no afecta, ¿verdad? 3 centímetros para abajo no. ¿Qué hablas? ¿Eso es color raro? ¿Tú de qué crees que hay que hablar? ¿Lo tiene chiquito? Exacto, lo tiene yo que chiquito. Yo que lo tiene chiquito, no me copie, ¿sí? ¿Y? 3 centímetros. Qué mentira, eso no existe. Es un aeropuerto. Eso no existe. Eso es mentira. Qué joder. Ah, yo creo que no te conté. Antes te entraba hostias. Por ti la cara. ¿En serio? Sí, sí, sí. A la mierda, tan maricón. Vamos a tener que hablarte yo, en serio. Sí, después, después. Ay, Dios mío, bebé, dice. Deja que hable con Harley. ¿El coche tampoco está? Yo lo veo, yo lo veo. Con Harley, con Harley ahorita, fíjate, hicimos una película en 4K. Ah, bueno, 4K, ¿cómo estaba ella? Sí, 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 sí. Que mucho tú sabes. No, yo sé, yo sé. La canción está dedicada a eso, probablemente. A ver, mi amor. A mí me encantan esas, esas canciones a mí me encantan. Ahora motivan. ¿Tú sabes también cuál yo pongo? Madre. Cuando se está cayendo el tipo que mataron ahí. A ver. A ver, yo pongo mucho. Pero vamos a ponerlas en transerismo, yo. Seriedad, seriedad. Tanta, mira, espérate que me busco mi pose serio. Te quiero guardar el puño americano, Joker. ¿Ah? He guardado el puño americano, hombre. Ah, espera, es que eso lo hago por reflejo. A ver, para una cosa es también eso de reflejo, pero para otra es... Ya. Espera.